video papi si no llore faltan dos faltan dos este y uno mas uno mas que no sepan que usted sea un niño lloron que sepan que es un niño bien portado que sabe portarse bien si con esa desesperacion que le da a mi padre si papito si ay mi papá mi papá que chiquito porque te enojas que te hace enojar que te hace enojar que no llores no te enojes no llores no llores no llores no llores papuchito no llores no llores como reniega mi padre como reniega como reniega no llores y papá y papá no llores